Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Vale, voy a probar un foso Y si cumple con todo, ya estaría Y ahora lo que me falta es luego grabarle el vídeo Le haré un vídeo a esto y chaparé No le voy a hacer el vídeo en directo Lo haré off stream A ver, vamos a probar una 120 El trabajo está hecho, el trabajo está hecho Pero no me había como para hacer el service No me he visto seguro La liga pasada lo tenía muy fácil Pero esta no me veo seguro Estos bichos tienen un poquito más de nivel Que los del otro Buah, me tanquearon un huevo, eh Igual me ha columpido metiendo una 120 A ver, parece que yo también tanqueo Vamos a cambiar el daño No me deja Uh, pues no sé si voy a poder No me acordaba Que estos cada vez que se mueren Me suman tiempo Aquí ir con mochilas es un problema No, me he pasado Una 120 en party es demasiado No, sencillamente me falta daño No me falta tanqueo Pero me falta daño No puedo con ella Vamos a salir Voy a cambiar el El arma Y vamos a bajar 10 niveles A ver qué pasa No, pero de tal forma Esto es inviable Es inviable Porque tarda demasiado en matarlos ¿Qué onda con las piedras estigias? Hice un montón de fósforos 70 Y no caen 70 es muy poco Tienes que meterle más Vale, vamos a ver La party se desarma sola Si queréis entrar Solicitadme ahora y entráis Me voy al hospital Espero poder meter El cel a escondidas Para poder verte Descansaré muy pronto En cualquier caso Espero que vaya muy bien No sé por qué vas Pero espero que todo vaya bien Ánimo compañero Que pases buena noche Vale, llevo la versión de daño Y estoy en una 110 Y estoy solo Y aquí se disuelven La 110 Por ahora Es de paseo Los bichos son nivel 199 igual Y se disuelven Hola Seba Buenos días Me tenéis Agregado de alguna manera Puedo hacer un intento más Con uberlily Y si me tenéis agregado Lo único que va a ser Va a ser que Me meto solo Y cuando la tenga en fase 2 Os unís Os unís Y teletransportáis Porque tenéis que ser rápidos Ya tienes tendinitis Es peor Sabéis que se me quemó Ayer el monitor Esta mañana Me he empezado a fallar Lleva un par de días Fallándome Pero esta mañana Ya he sido crítico El ratón de menos válido El ratón de De La tendinitis Y estoy otra vez Con el LG El bueno El caro Pero el que no Respeta mis muñecas Así que Como siga así Efectivamente Voy a reincidir Ya he llamado a la compañía Me han dicho Eso lo mande Que no pasa nada Que me lo cambien Quizá para este nivel Tendría que ir Con la otra espada Ahora veremos Que tal el boss Pero parece Que mi supervivencia Aquí no está garantizada Si que mata de paseo Pero mi supervivencia No parece que está garantizada Paú Dime Que tal tus mappers Los tienes cuidados Si Ahí están Mapeando Me han traído Cositas interesantes Nada valioso Pero interesante Ah mentira Me trajeron un abaldo Eso es un divino ¿No? Si Si Más o menos Como que más o menos Si No sé 1.1 0.9 Por ahí No le están 1.2 Pues ¿Cuánto hemos tardado? No ha tardado Mucho ¿No? Me he hecho La 110 De paseo Vale Equipo Seba Me ha hablado Seba Quiere que Intente Hacer un Overlily Para que Él se pueda Unir Y se la Lleve Hay dos Personas Más En las que Les pase Lo mismo Lo puedo Intentar Pero Ya que Lo voy a Hacer Podemos Intentar Que Si Estén los Que Os Beneficieis De ello Canu Cabrón Pero Si Tú Estabas Antes Desgraciado Tú Ya te lo has Llevado O Me he Perdió Algo Tú Ya Estabas En la Partida Antes Estamos Hablando De Lili De Lo mismo Que Ya Te Has Llevado Y Tú Ya Tienes El Logro Que Llevas Arti Para Ir Tan Cómodo Para Para Atreverte A ello Con Que Haces Agua Lili Para Ir Tan Cómodo De Atreverte A Carrearla Vas Con Maguete Ya O Con Que Con El Mago Y Y SD Que tal Tira Bien Ahora Up Muchos números, eh, gente No se ve casi nada con tanto número La verdad que el 120 se convierte un poco en un mero trámite A Lilith puedes ir Hacia cualquier level Tienes que estar en mundo 4, es la única pega, creo Por lo demás, sí A los 3 que le acabo de cargar Al nivel 80 Yo quiero hacer Iberlily Pero el problema es que aún no he querido ningún PJ esta temporada Pues entonces, no puedes No te dejará entrar el juego Con el andaril te dura poquito Lily Mola A estos que le pasa, que aguantan tanto Casi se Floripump large 5 6 9 8 10 10 12 13 15 17 18 15 15 16 Estos como son sucubos y son rangos Y no paran de separarse Son un coñazo para matarlas Estoy por irme Como no baje muy rápido ahora, me piro Me quedes bien, eh ¿Tienes link de la mejor build de mago? No O sí, pero no Después del nerfeo le han hecho un par de ajustes Y todavía no la he revisado La revisaré mañana, supongo ¿Nete duele el dedo con el tu vida? Pues un poco, pero el derecho O el de caminar Los que queréis entrar en Uberlily Habladme por dentro del juego Llegado el momento me tendréis que solicitar reunión Tengo a uno ahí Que me acaba de hablar Me faltan un par No sé si voy a poder Pero si puedo No me importa Ahí tenemos al segundo Baja muy bien Voy con la versión tanque Igual me podría haber probado Con la versión de PS En lugar de con la tanque Igual no necesitaba meterme con Con el arma Con la Doombringer Vale, dame el boss A ver qué pasa A ver lo que me dura Hay una forma de poner Otro castillo, ¿no? Sí señor La hay Ahí la tienes Lo sé, es recíproco Se nota que no llevo El arma de DPS Yo no bajo por él tampoco Es una pelea de metapods Uh, vaya usted me acaba de pegar Eso que yo no bajo Lo que no veo son las sombras Se supone que me están pegando Pero no las veo Ya no le entra el Ah mira Ahí sí le he visto Ya no le está entrando El Stagger Se ha vuelto resistente El Stagger Mira, ahí está la sombra Ahí está la sombra Voy a dejarme un poquito Que se quite de sus propios charcos O baja despacísimo Eso es Lily Eso es una habilidad de Lily Esa la hace one shot Esa la han hecho que aparezca Con mucha menos frecuencia Porque era demasiado cantoso Me ha matado la sombra, ¿eh? Ha aparecido dentro de él Y no la he visto Me voy a cambiar la espada No, pues me niego Demasiado lento ¿A qué nivel se cambia de mundo? ¿Y cuál es la mejor forma De subir de nivel? La mejor forma de subir de nivel Es mares de sangre Con enemigos que te saquen Un par de niveles Diez a ser posible Y se suele cambiar de mundo Cuando llegas a 1200 1300 de poder de ataque Ahí podrías hacer la subida A nivel de mundo 3 Y a nivel de mundo 4 Sobre nivel 70 La nueva clase ¿Qué tal? Del 1 al 10 Un 10 ¿Irá bien con la lanza mítica? No Porque me hace perder La aljaba Vale, me voy a meter a Lily Lo que tenéis que hacer Es cuando yo os diga No invitarme a Party Solicitarme unión Es distinto Si me invitáis a Party Jodéis a Lily ¿Lo tenéis claro? Confirmad Es de nivel 199 El bicho ese lo era No renta más hacer sigilos pesadilla Tengo entendido que los buffaron Un 30% de la experiencia Hasta si son a los mobs No Lo que han hecho Es que cuando matas enemigos Que te sacan 10 niveles Ganabas un extra de experiencia Pues ahora lo han subido de 10 A 30 niveles Con lo cual vale la pena Matar a cualquier bicho Que te saque 30 niveles Hay mucho delay Pues F5 Porque el delay que tienes tiene Es de 3 segundos Capitán Pasándome tu battle tag Vale Vamos a ver si puedo matarla Este no lo he entendido No lo han entendido No lo van a hacer bien Ahora es cuando me dirige solicitar Ahora este es el momento Ahora venid a Lilith Y podéis entrar y quedar muertos Ahí yo tengo que tirar un poquito de manos Y ya estaría Fácil ¿no? Muy fácil ¿no? He tirado un poquito de manos Que tampoco se diga Tienes que pasarme un battle tag Y ya está Lo puedo intentar No parece muy complicado Parece que puedo Le meto dos hostias La meto en fase 2 Y me cambio al Al portador de la fatalidad Para tanquear Se puede hacer también Incluso en el último momento Cambiándome el portador Y la temeridad Y me dedico simplemente a tanquear Miren lo que pavilaos La season pasada Ahora 30 millones de oro Por esto Lo que me lo estáis pidiendo Por tweets Ya que estáis Tened un pequeño detalle Conmigo Pasados a Aquí un momento Y darle a seguir Que me hace un mundo Y de hecho Si uno de estos días podéis Pues también me hace un mundo Que me veáis desde allí ¿Cómo te paso el tag? Me lo escribes en el chat Esta pincín Que es más fácil Bueno pues Si no os importa Y en algún momento Tenéis la oportunidad Me hace un punto Que me seguís en Kik Y que en algún momento Me veáis por allí En los streams Habladme Que sepa que me tenéis agregado Habladme dos o tres De hecho por ejemplo Podemos hacerlo con dos de golpe Que parece que ha sido fácil Después de eso Metemos otros dos Parece que ha sido rápido Vale Aquí tenemos a uno Y aquí tenemos a otro Pues ahora cuando esté dentro Me solicitáis Vamos para dentro Igual debería ponerme Ya os digo Igual debería ponerme el Queda Lilith Un logro Y un Y un fragmento De Mítico Romper un ítem Único legendario Te da chispa ¿Cierto? No Pero un Mítico Sí Hay muchas, ¿eh? Vale Vale Pues ahora cuando eso Están dos personas Que me soliciten No sé si va a salir bien Pero yo puedo poner Todo en mi parte A ver qué tal Decidar Yo No duele Me No duele ¡Gracias! ¡Gracias! Ir entrando y teletransportándoos Buah, me puteáis un poco si Si me quitáis el agro de las bolitas Vale, y parece que lo tenemos ¿Estáis aquí los tres? Sí ¡Ay, me mató! Oye, vosotros también ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? No se muere Puta vida Mala suerte equipo Repetimos Salgan de aquí por favor Sí, F Como uno de los chicos se ha mantenido con vida En vez de agregar yo las bolas Y mantenerlas dando vueltas Me topa con ellas Es complicado Voy a hacer un cambio Voy a pillar el pantalón No sé si voy a aguantar más con el pantalón Pero lo vamos a intentar El temería me da una capa extra de tanqueo Vamos a intentarlo Yo puedo tomar esto Y el pantalón de temería Que me va a dar una capa extra de supervivencia Cuando entréis No intentéis manteneros comida Básicamente porque lo que estáis haciendo Es quitarme el agro y las bolas Y hacer que yo no sepa por dónde van Entonces si tenéis la oportunidad En vez de eso Me he inmolado Contra lo que sea Hola siniestro Vale, los que me lo estáis diciendo por Twitch Os recuerdo que me hace un mundo Que si podéis me sigáis por Kik Y ya de paso De vez en cuando me veáis por allí Estamos en busca y captura De conseguir el afiliado Y por eso necesitamos llegar A 100 espectadores de media Me haría un mundo Que cuando podáis Paséis por allí Vale, vamos a Agregarte Y vamos a intentarlo otra vez Sois unas 9 personas Las que me lo habéis pedido o algo así Si todo va bien Con 3 o 4 libis Lo tenemos A ver que tal Vale Instafaseada En cuanto le faseí la siguiente Me vais solicitando A ver si podemos Podéis ir solicitando ya si queréis Yo ahora os iré aceptando A ver si la aturdimos No Y ahora hay que sobrevivir Aguantamos 1, 2 Y teletransportando Os vais entrando Tranquilos que si no entráis en Entra Entráis en la siguiente Vale, que parece que podemos Hijo de puta Que entra el último 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 No ha entrado Hay que refinar el sistema Gente Hay que refinar el sistema Hay que refinarlo yo Es un fallo mío Me olvidé de tomarme la poti ¿Verdad? Sí Me olvidé de tomarme la poti Vamos a volver a intentarlo Espero que la sepa Arrometan un estilo Del tipo Lilith Mephisto Y ya sabemos Que más el gol final De la expansión El caso es que Creo que iba muy bien Pero No sé Me comió una Y me ha matado Llevamos dos fallados Con lo bien que ha salido El primero Llevamos una marca Esto me puede dificultar Un poquito las cosas Pero llevo una marca Me puedo fabricar Una build Un poquito más tanque Me puedo cambiar Un par de piezas después En vez de solo una Me puedo cambiar varias A ver qué pasa Que le entre Stagger Que le entre Stagger Ya estaría Pues puedo cambiar Más piezas En realidad Puedo intentar Hacerme más tanque Con más piezas O sea Mi fallo aquí Está siendo Que estoy intentando Uno de vosotros No sé quién En vez de unirse Este tío Me acaba de echar De Lili En vez de solicitarme Unión Me ha invitado A su partida Vaya tela ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Buenos días ¿Por qué no despertamos Un poco? No me invitéis A vuestra partida Porque me echáis del boss Solicitadme Unión Por favor ¿Por qué me la estáis liando? A ver Me puedo poner Arlequín Por la segunda partida Es una cuestión De tanqueo Me puedo poner Arlequín Por ejemplo Que me da Un poquito De tanqueo Me puedo cambiar El amuleto Que me da Más tanqueo Y ya está Podríamos probar con esto A lo mejor la bota ¿Tengo alguna bota decente Para sobrevivir? Alguna con tres cargas Esta Estadística Velocidad Movimiento Resistencia Resonamiento Regeneración de recursos ¿Y esta que me da? No sé hasta qué punto Me puede servir Lo puedo probar Vale Vamos a probar A ver qué pasa Si me equipo con esto Vamos a hacerle las gemas Un rubí para el yelmo Y un cráneo Para el amuleto Si funciona Básicamente voy a hacer Mucho más tanque Y podemos ir puliendo Poquito a poco el sistema Para intentar asegurarlo Con lo bien que ha sido La primera Bloquéalo No coño Se ha equivocado No pasa nada No seáis cabrones Ha sido un error No pasa absolutamente nada Son cosas que pasan Persona que me ha invitado No lo hagas otra vez Y ya está Yo no te tengo Ningún tipo de problema Vale Vamos a ver si Esta que funciona A ver si no la liamos Gente Poned de vuestra parte Y yo pongo de la mía De momento Hemos liado un par de veces Por vosotros Y un par de veces por mí Yo creo que hemos empatado Me deja alguna pieza mal puesta ¿Por qué tengo tan poquito de daño? Tres marcas llevo No sé por qué tengo tan poquito de daño ¿Puedes por favor morir, Lili? ¿Puedes poner un poquito de tu parte y morir? Gracias ¿He cambiado algo? No sé si he cambiado algo Sin darme cuenta La poti a lo mejor Puede ser que sea la poti Lo que me está haciendo la puñeta He dicho A ver si me ha cambiado la poti Huele la poti, ¿no? Id viniendo Vais entrando Os vais inmolando Igual no hace falta Ningguien tres Igual os podéis quedar en la puerta Eso ya no lo sé El que se ha quedado fuera Dime si te ha contado Traxter Si te ha contado Sencillamente os podéis quedar aquí en la puerta Igual no hace falta ni que entréis Pues ya está Os podéis quedar aquí en la puerta Si preferís no morir Es que entréis o no entréis A mí no me cambia nada El bicho va a tener la misma vida Esto da igual Vale, pues parece que es muy mejor el sistema Dame un segundo Que voy un momentito al baño Ahora seguimos con otros tres Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡La puerta del castillo! Hay veces que no me spanean las bolitas que dispara cuando le hago a carril de la gente, no sé por qué. Porque si le bajas más de un Creo que es 30-40% de vida de una hostia Se aturde y ya no las genera ¿Recomiendas jugar Diablo 4? Sí, o Diablo 2 Resurrected, mejor Si no has jugado ninguno de los dos Te recomiendo Diablo 2 Resurrected Porque creo que está mejor hecho en muchos sentidos Pero si por lo que sea No puedes, pues Diablo 2 Resurrected es una maravilla A nivel de historia, y Diablo 4 ahora mismo lo que tiene Bueno es que se está desarrollando y está generando muy buen contenido Vale, vamos a ver Si no os importa Os voy a pedir un pago a los próximos Un par de elixires De estos de vida, si podéis No sé si se pueden pasar, pero si se pueden pasar Creo que voy a intentar Incluso Esto, el elixir de entereza Voy a tirarme este para hacerlo cómodo Y voy a intentar tirarme este después Entonces, si me da tiempo y puedo Pues me haría un montón que me paséis algún elixir de entereza Y algún elixir de ventaja Estos dos son Si podéis pasarme alguno de los dos Guay, que no podéis, no pasa nada Vamos a por el boss Vuelvo en 4 minutos Gracias por avisar A mi me parece que Resurrected hizo muy buen trabajo para adaptar el juego Creo que los cambios a los colores de las habilidades y todo eso hizo muy bien Vale, la siguiente parte Creo que para que a mi me resulte más sencillo hacerlo Y vosotros no os muráis Quedaos en la entrada O sea, venid aquí Os ponéis en la entrada detrás de la niebla Y debería contaros sin cruzar Si queréis cruzar Hacedlo en el último momento Pero vamos Podéis quedaros sin cruzar Creo que no va a cambiar en nada Creo que con que estéis en la zona A mi ya me aumenta la vida No se ha actualizado ¿Por qué no se ha actualizado? Porque estoy en un layer que no es el mío, supongo Vale, entiendo que estáis por ahí Y el resto estáis por ahí esperando Si estáis por ahí esperando, perfecto Yo sigo entrando Puedo estar aquí un retito más Ya mañana con la calma Le grabo el vídeo Y mañana probamos el rogue A ver si podemos con ella Llevamos todo Está todo correcto Llevamos la poti correcta A ver qué pasa No, vamos con 8 Y además van todas mal Tengo bien la primera La segunda van todas mal ¿Dónde se intercambian los niveles De nivel bajo por altos? Eh, no Es al revés Los altos se intercambian por bajos Los bajos por altos lo quitaron En la alquimista La de las pociones Lo de los bajos Convertirlos en altos Lo eliminaron Nos quedamos aquí en una esquinita Nos tira el triángulo Y queda muerta Yorek te has adelantado No te puedo aceptar Y creo que para cuando te pueda aceptar Ya va a ser tarde No huyas Que te veo Ha huido A este no parece que vaya a salir tan limpio Sí No No lo sé Este no estaba ya antes No estaréis repitiendo No me repites cabrón Vale, os quedamos aquí en una esquinita esperando Bajar a Lilith en forma de triángulo Y listo Vale, ahora es cuando me tenéis que solicitar Ahora que ha muerto Lilith Es cuando me tenéis que solicitar A ver si esta vez no salta error Perfecto Ahora si Yorek lo ha hecho muy bien Vale, aguantamos un momento Ahí le bajamos Me cambio el equipo Acepto, acepto y acepto Y acepto Y viniendo Ya estáis por aquí todos Pero luz lo da Creo que si no estáis dentro no da luz Pero es que esto tampoco da luz Lo que queréis es la esquirra y el logro El luz os da igual De verdad que este bicho no da luz Ahora tendría que daros el logro Y la esquirra Deberían entrar las dos cosas ¿Me lo confirmáis? Que os ha dado el logro y la esquirra El luz original De verdad que es un puto legendario Que no vale la pena Os ha entrado la esquirra y el logro Si la respuesta es sí Está perfecto Y hemos refinado un montón el sistema Sí da la esquirra Perfecto Y entonces si teníais algún logro Que era de matar a Uberlili También lo habéis completado Que no sé si lo tenéis Derrotaron secos No sé si alguno de Lili Pero vamos Para lo que lo queréis Está Listo Feliz Me vas a pasar una poción Madre mía La felicidad La felicidad No tiene por fin todo Muchas gracias Muchas gracias bro Métela no la metas Elige tú Ah mira También me los podéis tirar al suelo Me sirve Pues no son linkeados Así que los puedo coger Perfecto Pues de puta madre Ya Muchas gracias party Vamos a por la siguiente Hostia que mal No tengo para estar aquí Tres días Te has equivocado de poti No está la decapacidad No es esta Es la de Esta es la de entereza La de entereza Y la de Ventaja Ya las tengo Perfecto Me han dado suficientes No hace falta que me deis más Muchísimas gracias Eh capitán Voy a seguir No te agobies Ahora como están haciendo Ellos Cuando entra el siguiente Me solicitas Y entras como han hecho ellos Ya los siguientes tres que me soliciten Entran No sé cuánta gente queda Pero debéis quedar por lo menos 6 o 7 Yo ahora Los que ya os lo he hecho No entréis Evidentemente no me solicitéis Pero yo creo que está saliendo bien ¿No? No se puede ir siendo level 1 ¿Verdad? No Necesitas ser Necesitas estar en mundo 4 Por el Lili eh Esa build de druida Es matadora Pobre Lili Lili lo está pasando mal Me puedo sumar a la próxima Facundo Súmate Si me tienes agregado En cuanto me veas De hecho ya Me puedes ir solicitando Y ahora le bajo la primera A esta Y cuando me dedique a correr Os acepto Ah Puede pasar Que no tengáis puesto El crossplay Si a alguien le da error Puede ser que yo tengo puesto El crossplay Y vosotros no Igual tenéis El error está siendo Que no estáis con el modo de juego De permitir el crossplay Y os está saltando error Por eso Eso podía pasar Yo tengo puesto crossplay Es decir Que puedo jugar Con gente de consolas Y si no coincidimos En las configuraciones De juego No os permite Entrar conmigo Y teletransportándonos Hay uno que no está aquí Hay uno que no sabía Vale lo que si no vine No sé si se está cargando O qué Pero Creo que ahora sí Vamos bien Y en teoría Con eso ya Debería contaros a todos Y tener la esquileta Madre mía Hemos mejorado un montón El sistema Ya está saliendo limpio Limpio Me pongo equipo Para ir un poquito más tanque Este que me da Cargas de evadir Este que me está dando Que me tanquea un poquito El recurso Me estoy pillando cositas Para eso Me estoy poniendo nervioso Gracias majo Vale me voy Vamos a preparar La siguiente party La virgen Si alguno De los que ha intentado Unirse Me estaba dando error Y no se estaba pudiendo unir Me tenéis que Revisarlo De las opciones De De No sé por qué Estoy soñando la pantalla Revisarlo De las opciones De crossplay Y otra cosa Que podéis hacer Es salir a menos Con vuestro personaje Y volver a entrar Que puede ser Que eso se haya bugueado La cuenta Salís un momentito a menos Volvéis a entrar Y debería estar limpio Ahora hacerlo en hardcore Te imaginas La verdad que no pensé Que pudiéramos hacerle Esto a Lilith De esta manera Entiendo que hay otros Tres al menos Esperando Si al menos Hay tres personas Más esperando Que hay problema Se puede Claro que sí En cuanto esté En el momento Me solicitas Lilith ha tenido Días mejores La verdad Lilith ha habido momentos En los que ha tenido Días mejores Pasadme vuestro Battle tag Y os agrego yo Vamos aquí Llega el momento Y solicitando Me falta gente aquí Me queda un hueco Me queda un hueco Y hay una persona Dani Tienes que venir aquí Te tienes que teletransportar Vamos amigo Que esto es un contrarlo Vale Dani ya está Por aquí En alguna parte Estas dos personas Se tienen que llevarlo Me tienes que pasar Val del tag Quien falte Podrían irme Por supuesto que sí Tienes que irme Uy que rico Para de potis Gracias bro Una pregunta ¿Por qué se dice Que el boss de hielo Está bug? Porque los bosses De nivel 200 Deberían de darte Al matar los 6 materiales Para que Esos materiales Te los Para poder hacer La siguiente Versión Que en este caso Sería Andariel Vale pues él te suelta una Mándame un saludo Archeri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Guapo hermoso No, no Tengo un montón Me habéis pasado un montón De elixir Muchísimas gracias Tengo un montón De elixir Me habéis pasado un montón Muchas gracias Vale Equipo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guapos hermosos Quien pueda Y no le importe Y sabéis que me hace un mundo Pasad por el verde Dadle a seguir Yo creo que esto es un win-win Vamos para adentro Me cambio el equipo Y volvemos a putearla Tenéis el link aquí Gracias Quedáis unos cuantos ¿No? Por lo que estoy viendo Queda para 3 o 4 Lili de fácil No creo que haya problema Vale Pues ahora En cuanto tengamos La segunda versión De Lili en el suelo Vais solicitando Os voy aceptando Os teletransportáis Ya habéis visto la mecánica Yo si fuera vosotros Estaría en Kyobasad Al lado de los portales Esperando De nada Dani Vale La destruimos No sé si estas marcas Suman para la segunda fase Va a caer el triángulo ¿Verdad? Sí ¿Vuelve a caer el triángulo O que me tiras ahora? Igual este se adelanta un pelín Vamos a ver si da tiempo Pero creo que se adelanta un pelín Me falta un poquito de daño A ver ahora Vale Parece que va bien Esa persona me ha dado error Me ha dado error Porque llevaba Supongo que el crossplay mal Revísalo por si acaso Igual es que tus opciones De crossplay También no son iguales Supongo que ya os estáis transportando todos Y ya estaría Está saliendo muy limpia Lilith nos está empezando a salir muy limpia La verdad No, no Ya tengo suficientes pociones No hace falta Las pociones son estas dos Ventaja Elixir de ventaja 2 Y elixir de entereza 2 Pero tengo suficientes Me habéis dado como 20 Es suficiente Era más que nada Porque aquí voy cambiando entre ellas Para hacerme un poquito más tanque ¿Me puedes pasar esa vil? Por supuesto que sí Todo lo que me pidáis por el verde Es vuestro Bueno, tampoco paséis Pero coreanas Toda la vida Algún día os pasaré las fotos de De T-Tap De T-Tap tiene unas fotos Madre mía, que fotos ¿Haces carry la bestia de hielo? Quizá otro día sí Ahora mismo no Porque dentro de hace dos horas Tendría que estar durmiendo Pero otro día si queréis Os puedo carryar unas cuantas bestias de hielo Voy acumulando materiales Mañana voy a estar jugando Y mañana me voy a montar un personaje Que en teoría la destroza Mañana en vez de estar con este Debería estar con el pícaro Este la verdad que me ha gustado mucho el resultado Creo que la vil se ha aportado ¿Vosotros qué opináis? ¿La vil hace lo que tiene que hacer o qué? Madre mía, que destroza De nada compañero Esto es un win-win De gracia nada Te va a salvar de darme la gracia por allí Vale, me queda un hueco Ahí está Aquí me organiza Reulín en la entrada Vamos a ver si no la lío Me estoy tomando potis Las potis las convierto en barrera La barrera me da una segunda vida Ahí parece que me he adelantado un poco Pero parece que lo tanque es suficiente Soy un monstruo del tanque ahora mismo Y listo Y otros tres Madre mía, ya sí Uno, otro, uno, otro ¿Qué me vas a dar? ¿Alguna ampoti? Tengo muchas, ¿eh? Madre mía, me ha dado piedras astigias Ya sabemos qué vamos a hacer mañana Muchas gracias, guapo hermoso Gracias a ti Si es más que nada Porque resulta que el verde me ha puesto una pega Y es que A no ser que Lleguen los mínimos números No me permite que Que solicite Muchas gracias No me permite que solicite la verificación Solo por el hecho de que me digan Te acepto Entonces Bueno, yo pongo un poco de mi parte Vosotros un poco de la vuestra Yo creo que es un buen Es un win-win Me saco el anillo y me hago sabid Es un monstruo, ¿eh? Va muy bien A ver, también tenéis que tener en cuenta Que yo esta build Me la hice en su versión No míticos Y hoy he decidido ponerme en la versión míticos Y en la versión míticos Me he quedado muy contento La verdad El arma Me la pongo cuando quiero tanquear más Y... O sea, esta La de un bringer Y la otra cuando no hay La cosa es que Cuando me equipo todo Esto es un 20% de reducción de daño Esto es otro 20% Esto me pone una segunda capa Esto me hace que me tanquee el recurso En realidad me vuelvo Un monstruo Va a caer del cielo Y debería de ser one soteada Uh, aquí tengo un problema Sí Me mata No, pero me ha metido en varias cargas Llevo tres cargas que no habría de llevar Illy, por favor ¿Te vas a tomar por el viento, por favor? ¿Por qué no te mueres? Se ha bugueado Se ha bugueado, ¿no? O sea, lo habéis visto Que la tenía muerta hace rato Y no se moría Se ha bugueado Actualizará la build de inmuniciones de pícaro Pretendo actualizarlas todas Estos días cuando me vea con el tiempo Porque piensa que para los que estoy con la liga de POE Pretendo ponerlas todas al día Y de hecho si me organizo bien Incluso puede que empiece a organizarlas De la siguiente liga con el Espiritualista Va a caer el triángulo Y cae muerta Ahora sí Vamos a ver qué pasa Y solicitando ya Si queréis Cambiamos el equipo Al final Los espíritus estos resultan más sencillos de esquivar De lo que yo pensaba Al principio me costaba un mundo esquivarlos Pero ahora Se trata de dar vueltas A ver, si estás solo Son relativamente fáciles de esquivar Porque das vueltas Y los han hecho más lentos A mí me da la sensación De que los han hecho más lentos Antes es que eran muy rápidos Aparte de muy aleatorios Antes eran muy rápidos O yo tenía la sensación De que eran muy rápidos Y ahora me da la sensación De que no De que los han hecho más lentos Vale, ya están aquí toda la party Y ya estaría Muy buen trabajo Bien jugado ¿Hace cuánto que comenzó la temporada? Nueve días Vale, ¿queda alguien? Creo que sí, ¿no? ¿Queda alguien que todavía no le haya Echado una mano? El único del carnicero Funciona con la build que tienes No escuché por el comercial El hábil del carnicero O sea, el único del carnicero No Puede funcionar Pero no es bueno XfCraw ¿Me puedes hablar? O sea, estás en un juego Me tienes agregado Y Miguel Y Miguel Ae Igual No tengo consigo los guantes De la build de Drilla Los suelta El La bestia de hielo De nada, equipo Vale, pues entonces Me falta Miguel Ae Que no sé si me tienes agregado Pero si no, pásame tu battle tag Para bola de fuego Que mítico vale la pena Primero No tengo ni idea Me imagino que es la Rekin Porque es el que lleva 24-7 El Mago Pero no tengo ni idea Que casi William Yo tampoco tardaré mucho Parece que solo me quedan dos personas XfCraw Y Miguel Ae En cuanto me confirme Miguel Ae Entro para adentro Y ya está Y os habré cargado Todos los que lo habéis pedido Uy Ya luego le grabaré el vídeo A esta cosa A este monstruo Y mañana más Pero no mejor Vale, pues entonces Los dos Cuando eso Aseguras de tener el crossplay activo Y de que no haya bugs ¿Cuánto se tarda en subir al 100? En solitario Sabiendo jugar 5 horas En solitario No sabiendo jugar 15 Y en grupo En party Unas 6 horas O algo así Yo tengo un personaje Que en 6 horas 9 minutos Lo tenía al 100 Y con la quest hecha Pero había gente ayudándome Me echaron una mano Porque me dejaron ir de mochila En varios de sus eventos Al principio Un poquito con la marea de sangre Luego un poco Con lo de las agujas Sabiendo jugar ¿A qué te refieres? Lo que más experiencia te da Es hacer X cantidad de bichos Por minuto Y esos bichos Te tienen que sacar Como máximo 30 niveles Entonces sabiendo Dónde te metes Dónde está la densidad Que realmente te beneficia Etcétera A eso me refiero Si sabes dónde Te tienes que meter Y cómo A eso me refiero Por ejemplo A nivel 1 Empiezas con mareas de sangre En cuanto pillas nivel 10 Matas a un Infernato Y consigues ¿Cómo se llama? Jaulas infernales Profanas Jaulas mentales profanas Con eso después Te metes a las hordes infernales Si sabes más o menos La ruta Te pones morado Y luego si te puedes hacer Una vez mínimamente tanque Todavía más Ya me podéis ir solicitando Los dos Me falta una persona Ahora Teletransportados a mí Y última fase Y si todo va bien Habemos Uberlily Para ustedes Yo creo que ya le pillé El punto Mira No me había dado cuenta Nunca de esto Parece como una cabeza ¿No? Dos ojos La nariz La boca Parece como una cabeza Y aquí está Y aquí está la cabeza Del bicho De Senescal Y aquí parece Que hay otro cuerpo Y esto es otra Nunca me había dado cuenta De lo que había Tan de fondo Qué buen diseño Aquí parece que hay otra No me había dado cuenta Nunca Bueno Pues con eso Diría que todos Estéis satisfacidos Y yo También Me alegro Y habría dos horas Subir por el nivel 51 Yo creo que me he portado Voy a proceder A irme a cenar algo Que llevo aquí Ocho horas y media Más las que estaba Antes de eso Preparando cositas Y mañana Nos montamos El pícaro Este bicho Se va a quedar Salvo por los Míticos Se va a quedar montado Entonces si algún día Por lo que sea Os juntáis 10 o 15 más Vuelvo a Carrear sin problemas Ahora Os voy a pedir una cosa Creo que es Totalmente razonable Y justo A partir de ahora Los carries Se hacen a gente Que me lo pida por kick De esa manera Incentivo un poco Que vayáis para allá Que me hace un mundo Dicho eso Espero que hayas tenido Una muy buena noche Y un muy buen stream Que yo estoy muy contento De como ha ido Mañana más Mañana rogue All right